Bueno, bueno. Ahí se le va a discapar. Vamos a salir el hígado del riñón y el corazón. Hay que intentar y si no podemos... Empezamos nueva serie, señores. ¿Y vos? Aquí es. Señores, señores. ¿Y vos? Y chúpame. ¿Y si van a ir? ¿No? ¿Ustedes en mi gana y ustedes pueden ir? ¿Porque ustedes van a poner tras más? ¿Quién va a ir? ¿Usted va a ir grabando? Sí, claro. ¿Pero es que tenemos que grabar aquí? Sí, claro. Yo te lo bajaré. Sí, claro. No va muy grande. No va a costar. ¿Quita raya trajera? Ahí lo estoy diciendo yo. ¿Qué está bueno? ¿Bajarla? No, 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 no. Ahí caben cinco. ¡Ágale! Es todo bueno acá acá, mamá. ¡Quítale! Quítale, quiero ver. La cuestión que mucho cuesta. ¡Hágale! Vamos a ver si puede. Todo tiene que ser. Es inteligente. Es de choyarla. Ella la va a choyar, dice. Toda la tenemos que choyar. ¿Cómo la va a choyar, niño? Así. Entre todas. Pati, así la va a choyar. ¡Hagámosle, pues! ¡Hagámosle huevos! ¡Qué pegos! Porque nos van unos cinco caben. Bien, bien, vergón. Lo que vamos a hacer es que un grupo va a grabar ahí y otro grupo va a grabar acá. Así, claramente. Ah, pues la idea es entonces. Hubieran trajido otra raya. Y los vamos para allá, los juntamos para allá. Porque yo con el Lupe nunca he espectado. ¿Cómo es? Y el grupo que nos manda grabando. Miren, pues. ¿Y por qué no? Pues levantemos la puerta. Es que él va a grabar también. Yo voy a grabar. ¿Vamos a grabar afuera? También va a grabar. ¿Y qué vamos a estar grabando? Siguientelas usted. Ay, que no entiende esta mujer. Vamos a hacer dos grupos grabando. Unos van a ir a pescar. Los otros van a quedar aquí afuera viendo qué hacen. ¿Y qué? Y que estén enseñando el nalzo tuyo. No, yo quiero pescar. Por eso las que quieran ir a pescar que vayan a pescar. ¿Por qué no los vamos aquí? Que vayan a cajuco uno y por fuera. Y allá los topamos. Levantemos la puerta. Las que estaban hablando. Vayan. No, Pati. Las otras chiquitas. Es que los grupos vamos a hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué abunden? Ajá. El grupo de los huevitos que vayan a la lancha para allá. Vaya, pues madre. No, hombre. Que es Cajatachucas, ¿sabes? Igual a la chana. Están sacándolos hoy, pues. Y entonces, pues, ¿quién es el huevillo que vaya para allá? Este es inquisita. Bueno, ahí va. Así las huevinas. Ah, sí. Así. Huevillo. Como que es un tungo tienen ahí. ¿Qué más, huevillo? Ustedes siguen nosotros. Yo quiero. Todas las que hagan huevillo. El es sexy. Todas las que van decidida. Papi, pues yo sí voy a ir a pescar. Va. Y se va a tirar también. ¡Ay, qué rico! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! A mí me gusta este porque lleva con una lechita en medio, así bien rica. ¡Ay, la mitad está con todo! 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 ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? No, está más allá. Está pañando. No, está malgando. Gracias, Luquita. No, hombre, la otra patria. La patria está con todo, ¿eh? Ya, me la lleva a la chonca. Deja a la patria, que dije que uno no vamos a ir así, y otros así, diferentes. Y no se malgaste y no se malgaste. Pues sí. No, hombre, vos. El chico es sista. De nuevo, es que hay uno que no hay nada. Así, claramente. No, 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 no. ¡Ay, la mitad! ¡Ay, la mitad! Este va a ir a pescar. ¿Yo voy a pescar? Vamos a ir a escuelar, vamos a ir a... A mí me gusta agarrar las lizas. Y Lupita te emociona cuando viene el río. Ella dijo. Dice ella que te emociona. saca, saca, el que dijo voy a voy a nadar pues le creo bien peinado bien rico la chica me estaba peinando con un peine la hema la he visto así porque el otro día también dijo bicha no sé qué que bien bonito te bebe que bien bonito te bebe más que con esos zapatos así como que yo digo que para el 24 me quiera ponerlo yo tengo uno yo no me ocupo solo no pero no puedo picarme yo quiero ir a pescar yo también vamos a ir aquí afuera y ya juntémoslo y que vaya grabando estas bichas mientas mire mire ya la dejó ir ya la dejó ir no le dejís todavía mamá no hombre vos yo tampoco le digo todas queremos ir pero como es que no cabe y como van a hacer pues entonces quienes nos vamos aquí ya nos vamos a ver jesica 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 ahí las 3 y va a ir miguel con usted vaya y va a ir miguel con usted y jesaco ¿quién es vos? de la muchacha sí qué está mal ¿en qué anda? ¿cómo va a creer que ese es el que ella? de la muchacha de las muchachas y la señora ya vive en este lado ¿cómo va a pasar a dejar ahí este reloj ¿cuál es? ¿cuál es? ¿quién sabe picar ahí? ¿quién sabe picar ahí? ¿quién sabe picar ahí? ¿quién sabe picar ahí? ¿miguel la va a picar ahí? ¿y este forma nosotros lo vamos a llevar? ¿te lo llevan ahí? ¿y cómo vas a ir pescando? ¿y ustedes van a poner el trasmayo? ¡pero es que quiere pescar él! ¿y cómo va a pescar ahí andahuera? ¡porque él no puede picar! ¿y usted va a poner el trasmayo? ¿pescar? ¿cómo por dentro? adentro, no el cabal en la lancha ¿y no la piche la va a poner? ahorita le puedo decir yo ¿y qué es la travesura? ahorita voy a oír la regañada Ayeli, traiga el corvo porque el corvo es lo que nos vamos a hacer mucha boya ¡buena madre! voy a poner una cuña ponen la cuña por ahí ¿y? ¡ay! ¿no la vas a pasar las midas una vez? seguido diciendo que aprendiendo andaba y cuando vine a ver en el tiempo pero allá volé yo y la volaba por allá sí, la caja ¿y usted puede? ¡ay! ¿y entonces que vamos esperando por aquí? ¿y usted cree que el diablo puede? ¿y tú? ¿y tú? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo? ¿y yo parado o sentado? wow, papá ¡sí papá! dice un tiktok ¡ay! tiktok ahorita vamos a terminar jajajaja ¡ya! ella dijo que esa la fue de todo ¡sí papá! ¡is de la fue de todo, mamá! ¡ay! no papá le dice ¡sí papá! ¡ay! ¡sí papá! ¡ay! Es que si la Jessica no puede ¡no! dile le que tienes que estar intentando ¿para allá? ¿para allá? ajá, para allá dilele a Jessica que todo lo depende Nunca nace uno aprendido. Sientes aquí de niña, ponga la mano. O cuando usted, Nereida, cuando se fue con su primer novio, ya iba a aprendido. No. Va a que no, Nereida. No. A dar el hui hui. No, a dar el hui hui no que... No, ya que van los primeros que van pues. A dar el hui hui. No, con el primero no, con el novio de infancia no. Ya, cuando uno se... Se gradúa. Sendama dijo que lo pueden salvar durante años. Dale, papá. Dale, papá. No lo puedo, eh.